Vamos a mostrarles ya esas imágenes que les hemos venido anunciando en primicia. Se trata de una secuencia de 20 minutos aproximadamente en la que se muestra el momento en que la Guardia Civil consigue acceder por fin al zulo en el que estaba secuestrado Ortega Lara. Se ve, entre otros, en las imágenes a Letarra Polinaga al frente del comando que lo mantenía retenido y que planeaba dejarle morir de hambre. ¡Shh! ¡Shh! Apartaros un poco. Apartaros un poco. ¡Shh! ¡Muy! ¡Muy silencio! ¡No hay nadie! ¡Muy seguro! ¡Muy seguro! ¡Muy seguro! ¡Vale! ¡Muy ni becomes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos salimos todos, menos la unidad que interviene. Vámonos todos y dejamos a ellos. Vamos a retirarnos todos por allá. Retirarnos de aquí ahora. Retirarnos de aquí hacia atrás. Dejar todo esto libre. Fuera. ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! Dejar esto libre. Esa máquina también libre. Y está ensayado. Alberto. Mucha de más para atrás. Tener el favor de guardar, señor. Hay algún pedido para la gente. No, para el comentario. No, para el comentario. No, para el comentario. ¿No es que me rotamos? Hombre... ...tube... ...de... 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 ...sorto de que vaya a llegar a la cámara. ¿Tiene una segunda puerta? Bueno, ahora... ...no segundo prueba de una vez. ¿cuál qué estoy interpretando? ¿Cuál qué está haciendo? ¿Cuál qué está haciendo? El segundo, el detenido manifiesta que hay que utilizar las chuchas para activar el mecanismo. Así mismo indica quién es la persona que está dentro. Infiesta que en el interior se encuentra el señor Ortega y que no hay ninguna otra persona. Seguidamente, el señor y el señor pide para que active el mecanismo. Pase por aquí. Espera, espera un momento que la cámara... Espera, Vicente. No pasa nada. Venga. Espera, ¿y ahora cómo se ve? Aquí está. Se va al segundo pilar, le da un interruptor. Se va a empezar. Alberto. Te va a dejar el sitio. Está estropeado. Está forzado. ¿Qué quiere decir esto? Está forzado. ¿Y solución tiene? Pues habrá que levantar con algo. Hay que levantar a peso. Podemos morder la suposición de antes. Bueno, si lo pones igual. A ver. Traten de colocarlo otra vez como estaba. A ver. A unas escalerillas para abajo. Bueno, de ello baja. Baja. Y el espectáculo donde está el señor Ortega Lara... Hay una puerta. Hay una puerta. O sea... No corre peligro. Se entra... No corre peligro aunque no se estropee ni nada. Seguro. Venga aquí. Venga aquí. Esa parte. ¿Está en el medio? Traten de colocarlo otra vez como estaba. A ver. Ya baja. Está haciendo tope abajo. Bueno, a ver. Espera un momento. Está haciendo tope abajo. ¿Esta qué estructura es? Es un elevador. Un elevador. Tirando para arriba de él hasta donde se llega. Un metro. Un metro. Entonces vamos a tratar... Vamos a tratar de levantarlo. Pero... Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. ¿Quién es el que se levanta? La máquina aquella que tiene dos palas. ¿Alguien sabe manejar la máquina? ¿Cómo traemos la máquina hasta aquí? ¿Cómo traemos la máquina hasta aquí si usted es observado? Esa puerta salida. Venga, ábrala. Vamos a abrir la puerta. ¡Una linterna! ¡Una linterna! A ver si ves... Esto le impide subir también. El video va aquí a mí y no tengo que perder nada. Cuando salga el Ortega Lara el video. Espera un momento. Se está desplazando. Ahora para subir. Este es el video del año. Este es el video del año. A ver, un momentito, un momentito, un momentito. ¿Hay algún arma adentro? Sí. Hay una pistola que se ve. Aparte de esa pistola hay algún arma adentro. Pues hay otras pistolas. Hay otras pistolas. ¿Hay alguna persona adentro además del secuestrado? Seguro. Seguro. ¿Qué armas hay? No sé. Espera que hay cuatro pistolas. ¿Eh? Cuatro pistolas. Cuidado con las caras. Vaya, vaya, vaya. Sigue seguro. Cuidado con las caras. A ver, un momentito, un momentito. ¿Hay explosivos o algo? No. ¿Que ponga en riesgo el entrar a por la persona que está adentro? No hay nada. Bien. Sigue, sí. ¿Único? Digo, pues el eléctrico, la parte eléctrica, pues no tocarla. La parte eléctrica. Es difícil que haya caído con el de... ¿No hay nada? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Se interna. Se interna. Se interna. Se interna. Un momento, no lo digo, para vuelos y demás, para coger las pistolas. ¿No se puede subir esto más? Sí, es que está de cuadrado, no va a subir de todo, está de cuadrado, es que es una calera. Trate de subir de un... ¿Me meto yo? Sigue así, ya no sube más. Se va a atascar, se va a atascar por todo el cuadrado. Bueno, 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 pues dice que no sube más. Dice que no sube más. Sí, esto de atrás, ¿qué es? Oiga, oiga, esto de atrás, ¿qué es? El bidón, el bidón, el bidón, ¿qué es? No me, no me entero, por favor. ¿Eh? Papeles. Ese bidón se puede echar para allá. Bueno, vamos a ver, tendría que bajar, tendría que bajar dos personas pequeñas para... Un momento, ¿eh? Dos personas pequeñas, un momentito. Me hacen las armas y después a ver cómo está el señor Utega Lara. A ver cómo lo pueden subir, ¿eh? ¿Qué no? ¿Qué ha llegado? ¿Qué ha llegado? ¿Qué han llamado por eso? ¿Qué ha llegado para bloquear esto? ¿Quiere las armas primero, pues? No se puede bloquear. ¿Qué ha llegado para bloquear esto? ¿Qué ha llegado para bloquear esto? Que haya primero. A ver, a ver, a ver, las armas, por favor. Coger las huellas... Los guantes, los guantes. Por la cacha, por la cacha. Aquí había uno que se pone la cacha. Ahí había uno. Cogerla por la cacha. A ver, a ver. Por la cacha. Avise, un momento. El interruptor de la luz, ¿dónde está? Cuidado. La primera. El blanco, el interruptor de la interruptora. Allá abajo, allá abajo. Aquí, Cristóbal. Hay otras tres. Ya, ya, cuidado, cuidado. Un momento, por favor. Callar un poquito. Hay que resguardar. ¿Tienes aquí el interruptor de la luz? Por la calza. Ya está. Quieto, tranquilo, ¿eh? Dele. Póngala por aquí. Aquí, aquí arriba. Póngala aquí arriba. Espera, espera, espera. Que no se den de polvo. Que no se den de polvo. Echar hacia atrás. Que no se den de polvo. Deja, señor. Apartad un momento. Espera, que tengo aquí allá. No, no ha acentado la luz. Oye. Encender. En este blanco. Cuidado. Un momento. Quiero estar sin uso. Otra pistola. Un momento. ¿Han hablado con el señor Ortega ahora? Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, está bien. Quiero estar un momento ahí de pie. ¿Cómo la suponimina la situación? Bueno, muy bien. Muy bien, bueno. Dígale que el médico forense está llegando, ¿eh? Por si necesita algo. Vayan colocándonos en caja para reseñarlo ahora en el acta del traje. ¿Estamos firmando? ¿Estamos firmando? Roberto. Bueno, las armas son... A ver, con... ¿Alguno de los vehículos que esté más o menos cómodo para que salga? El coche UV este que teníais, ¿está viniendo? Está viniendo. Aquí hay una ambulancia ya. Oye, hay cuatro pistolas y eres tú solo. ¿Cómo se entiende el foco que tiene dentro? ¿Eh? El foco que tiene dentro. ¿Cómo se entiende el foco que tiene dentro? La luz que tiene dentro. Oye, no le deis mucha luz ahora a él. A ver, dígame. Bueno, es un interruptor que hay aquí, pero es difícil de ver. ¿Aquí? ¿Aquí abajo? Sí, es que es automático. ¿Ese es? ¿David no es? No, este no. Está en la esquina. ¿Está en la esquina? ¿Vario? Pero hay cuatro. Ahí está. Hay tres y cuatro y no le vas a encontrar. No le vas a encontrar. ¿Cómo es el interruptor? Bueno, hay tres. Es el de arriba, el de la izquierda. Bueno, baje usted y encienda. Mira, pero es que no se... Pero, 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 pero... No le hace falta. No le hace falta no vaya a tener ahí alguna cosa y me voy a comprar. Si vaya con algo. Pero habrá que encender la luz para... Sí, pero ahora lo, ahora lo. No, ahora lo. Hasta que no quitemos los huevos... Se está vistiendo y va a salir. De acuerdo. Vale. A ver, a ver si es posible. Vamos a... La documentación que se... Hemos vuelto. Hay documentación ahí. Ver símbolo. Ver redactando. Natalia. Oye, el bidón este podéis cogerlo. Sí, claro. Este podéis sacarlo hacia afuera. Podéis sacarlo hacia afuera. Bueno, aquí estamos. Las armas. Las armas. Las armas. Vale, señor. Las armas. Sácalo. Sácalo. Hay una documentación. Aquí, tiene que sacarlo. Está claro. ¿Es un tropezo? Sí, sí. ¿Es un tropezo? ¿Por qué está en clave? Eso es con... Está en clave. A ver si hay documentación o no hay otra cosa. ¿Qué hay en el bidón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es dinero. ¿Qué es dinero? ¿Eh? Dinero. Dinero. Es que no le oigo. Dinero. Dinero. ¿Qué es? Por favor, déjeme recogiendo todo. Es una láctea. Hombre, no te estoy tirando. 25 millones dice que hay. ¿Otra linterna? Sí. ¿Otra linterna? Ahora, es un momentito. Tenía el registro, sale y todo. Pero hay que hacer esa linterna grande. ¿Otonio? Venga. ¿Hay algo más por ahí que tenga que subir? ¿Un poco quizás? No sé si nada. Ahí va. Pero al clavo como está. A ver, deje. A ver, sacar, sacar ya la linterna. Se está vistiendo. Se está vistiendo. Se está de nuevo. Oye, salga ya. No digo esto. No, 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 no. Por favor. Ayudarle que vayan saliendo las bolas de esta... ¿No las hace? Sí, 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 sí. ¿Vas a la camilla? ¿Vas a la camilla? A ver, un momentito. Oiga. Pregúntele... Mario. Pregúntele... 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 Un momentito. Pregúntele... Pregúntele... Pregúntele si necesita que se le... La camilla. ¿Puede andar el... Puede andar, eh? Traiga la camilla por cerca. Puede andar, eh. Sí, sí. No, pues no lo tengo. Si yo coche las llaves de cine, Rivero. ¿Puede andar? Rivero, las llaves del coche. Tenéis que quitar el coche que la ambulancia va a entrar. Ayudad las alimadas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Quiere? ¿Qué tal está, Paco? A ver, llevármelo allí a la entrada y luego ya que no salga el registro, entonces seguimos el registro. ¿Quiereis alguna escalera para que él pueda ponerse ahí? No, quieto, quieto. Deja los años. Ellos van bien. Van a su ritmo, pero van bien. Cuidado, cuidado. No te de la cabeza. A ver, abrimos un poquito espacio de la cabeza. No hay chuparle a la cara, eh. No hay chuparle a la cara, eh. Que la cancelación. Quieto, quieto, quieto. No, no me grabéis esto. No, no, no. ¡Cámara no, por favor! No, 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 ya he dicho que... Ya está, no. Y cámara no muera. Un momento, eh. Que ya se ha quitado cámara, señoras. Ahí, dale. No, no, no lo coge. No, no lo coge. No, no lo coge. No me grabéis. No me grabéis. No me grabéis. No, no. No me grabéis, no me grabéis y después, si hay alguna grabación de él, claro, después que no me falla el mío.